Vamos con la tabla de posiciones, Walter con Malacateco comandando la misma todavía. Así es, el equipo de Malacateco con nueve partidos y un total de 17 puntos es el primer lugar, seguido de Municipal, nueve partidos, 14 puntos, 14 también para Chuapa que es tercero. Luego acá el grupo de los que tienen 13, ahora son tres equipos, Comunicaciones, cuarto lugar con 13, Huastatoya quinto con 13, Antigua sexto con 13, luego está Zacapa con 12 puntos, Chinabajul con 11, Xerahumaleo Camposeco con 11, décimo lugar para el equipo de Cobán Imperial con 11 puntos, Coatepeque es décimo primero con nueve y el último lugar el Deportivo Misco con nueve puntos. Hay que tomar en cuenta que Antigua y Misco les falta un partido. Sí, vamos con los goleadores, la tabla está así después de los juegos de reprogramación, ya con el doblete del flaco Martínez, empatando a Elíser Quiñones, seis tantos para cada uno, Eric Lemus cuatro, Thewinder Bradley cuatro y Pedro Baez tiene cuatro. Buen momento el del flaco, ¿verdad? Sí, 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 y ojalá esto le permita encontrar un camino y con selección. Vamos con los guardametas, nos indica lo siguiente el dato, Alejandro Peláez de Malacateco, es el portero con menos goles recibidos, luego viene Calderón, Kenderson Navarro, Freddy Pérez y Adrián de Lemus. La próxima jornada ya hablando de la fecha del fin de semana, Milton. Municipal recibe la visita de Zacapa en el Estadio del Trébol, en el Pensativo Antigua juega de local contra Guastatoya, Juegazo en el Santa Lucía, Malacateco contra Comunicaciones. Los siguientes partidos los vemos también a continuación, estos se juegan el día 30, son el sábado. El equipo de Coatepeque recibe la visita de Xela, duelo entre quetzaltecos, luego a Chuapa juega en casa contra el Deportivo Misco, qué partido le toca a los chicharroneros, y Cobán recibe la visita de Xina Bajú. Ahí están los partidos para el fin de semana. Iremos a la pausa, quédese, volveremos con más información, lo referente a lo de Nico Hagen, la muy buena actuación que tuvo enfrentando a un club que está en torneo europeo de la UEFA. Volveremos.